Subes para la historia una fotito mujer Con la cara de habla que yo te solía ver Pienso que hice mal para no estar en tu play Otra noche más que te recuerdo mal, ey Lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Como subí al cielo pa' tocar la gloria Baje pa'l infierno, montan una noria Y vuelve lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Pero sé que nunca va a volver Lo de estar en tu brazo, mujer Si me puse la 10 pa' encontrar tu mitad Te di mi 100%, tú solo la mitad Yo pensándolo bien, tampoco estoy tan mal Yo no quiero perder lo que me hizo ganar Si me puse la 10 pa' encontrar tu mitad Te di mi 100%, tú solo la mitad Yo pensándolo bien, tampoco estoy tan mal Yo no quiero perder lo que me hizo ganar Y ahora fluye sangre corriéndome por las venas Que retorno a un corazón roto que se cura sin problema Deja a un lado toda la mierda, todos los llantos, todas las penas Esas noches en el coche con su playlist con mis temas Y vuelve lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Como subí al cielo pa' tocar la gloria Baje pa'l infierno, montan una noria Y vuelve lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Pero sé que nunca va a volver Lo de estar en tu brazo mujer Otra noche más, otro revolcón Tú mintiéndome, diciendo mi amor Yo curándome de esta situación Yo mintiéndome para algo mejor Baby quiero estar muy de tranques Tú eres mi honrón como Yankee Que tenga mi top en el ranking Encima de mí como Lightning Vuelve lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Como subí al cielo pa' tocar la gloria Baje pa'l infierno, montan una noria Y vuelve lo de siempre, nuestra historia Todos los recuerdos entran en mi memoria Pero sé que nunca va a volver Lo de estar en tu brazo mujer Te viva Te viva Ah